Música Veo, hacia el suburbio Que hoy se ve más triste, que hoy se ve más turbio Se escucha el ladrido ya, de cien mil laurías Cada vez más crueles, cada vez más frías Y mis alegrías, a donde han corrido Temblando de miedo, se habrán escondido Por entre las casas, corre un viento frío Que lleva el mensaje, de la calle líos Aquí no hay estío, no calor o frío Calles tenebrosas, pasión, temor mío Noche, monte, mirador sombrío Mirador sombrío, corre un viento frío Noche, monte, mirador sombrío Mirador sombrío, corre un viento frío El negro se vive en tu camino Cuando llegará el ignorado, el destino Cada quien aplica, su filosofía De la misma forma, la vida desafía Camino en las calles, por ende detecto Que me analiza, el parche de efecto Esta es mi acera, no hay esa ignorancia La orquía conmigo, guarde siempre su distancia Y la burla cumplo siempre, siempre con esmero Mi dominio van, mucho más allá del gay Mi patrón pobreza, siempre me ha insistido Que pozo de mierda, hay que estar sumido No salgo su parche, señor ignorancia Simplemente me hago a un lado y que quede constancia Que soy solo un hombre en busca del destino Enciendo un cigarro y sigo mi camino Por entre las casas, corre un viento frío Que lleva el mensaje, de la calle Lío Aquí no hay estío, o calor o frío Calles tenebrosas Pasión, amor mío Me voy recorrer, tuve el concreto A doblar la esquina, pones, pero otro secreto Allí se encontraba, sembrando el terror El famoso miedo, andando con dolor Llevan a su hijo, llamado el rencor Miedo me saluda, no quiere disparar Dolor se me acerca, entonces está el de pico Aún no me conoces, me pregunta astuta Rencor se me parta, y sigo mi ruta Tú eres ahora mi mejor amigo Puedes callarte y escuchar lo que te digo En un edificio de aspecto majestuoso Había algo macabra, ante lo fastuoso Síganme señores, hasta mi oficina A mí ese mansito, me da mala espina Rencor dijo nada, en semana estrucho En unas semanas, ganaremos mucho Díganme señores, simplemente escucho Queremos dinero, se sonrió el cucho Miife, si sí, no quiere decir nada La, 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 la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.